Es un día de fiesta para esta comunidad, ¿no? Es tan lindo pensar todo como la fe se ha ido transmitiendo a lo largo de tantos sacerdotes, agustinos, claretianos, después lo padre San Miguel, el padre Met, el padre Matías, el padre Mario ahora, y con tantos laicos, ¿no? que han estado trabajando para que la fe vaya aprendiendo en este lugar tan lindo de Paraná. 80 años, ¿qué significa respecto a esta parroquia tan particular y en un lugar especial de la ciudad de Paraná, en Bajagra? Sí, 80 años, depende de cómo lo miremos, es poco o es mucho, pero en nuestra historia es mucho, en nuestra historia es mucho, hay que pensar que hace 80 años que en este barrio que estaba muy despoblado, que era importante como lugar de comunicación, por el puerto, la fe fue creciendo, y ahora quiere ser más pujante, yo recién le decía en la misa que hay que mirar para atrás con agradecimiento, ¿no? Y hay que proyectarle presente con pasión, con entusiasmo, para abrirnos a un futuro con esperanza. O sea, depende de cómo vivamos el presente, va a ser el futuro. Con nuestras generaciones antepasadas que vivieron con entusiasmo la fe, la estamos en este momento disfrutando nosotros, ¿no? No deja de ser un día festivo y más para Bajada Grande que se hagan congregado todos los vecinos de la zona, y bueno, justamente usted brindando, ¿qué palabra de reflexión? Yo la invitación, la invitación a ser agradecidos de la fe que nos dieron nuestros antepasados, y la invitación a comprometernos con el presente. El presente nuestro tiene que ser mejor, y nosotros estamos convencidos que en la medida en que podamos mostrar el rostro de que es Jesucristo y las enseñanzas del Evangelio, vamos a ser mejor cada uno de nosotros, y vamos a hacer mucho bien a nuestros hermanos. Ese es el desafío. Hay que comprometerse con nuestra historia que estamos viviendo, ¿no? Gracias.